Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo mis productos terminados número 6. Y pues bueno, como siempre, yo aquí tengo mi basurerito y les voy a ir mostrando los productos que yo me he terminado. Recuerden que estos videos yo los divido en dos, lo que son productos de maquillaje terminados y productos de higiene, de cositas así pues ya diferentes. Lo hago así porque si no se haría como que muy muy largo los videos y ahorita con lo que son las cajitas mensuales he notado que me estoy terminando muchísimo más productos más fácilmente que en lo que regularmente pues me los terminaba. Así que pues bueno, vamos a ir sacando aquí nada más por sacar y lo primero que sale es este jabón de Sets que es de Strawberry and Kiwi. Cuando yo lo miré en la tienda dije, ay, de la marca de Sets. Cuando yo vivía en México obviamente había una propaganda siempre de esta compañía. No sé si les dije, es un jabón para el baño que es líquido. A mí sinceramente me gusta más utilizar lo que son los jabones líquidos porque como hacen tanta espuma y huelen tan rico, hacen que tu cuerpo quede oliendo por muchísimo más tiempo rico. Así que este de verdad que me encantó, ya no lo he podido encontrar. Me salió súper económico. Ay, huele tan rico. Me salió creo que como en 3 dólares y de volverlo a comprar, sí lo compraría. Ahora sale este spray de la marca de Suave que en todos mis productos terminados siempre sale este producto, este spray. Es súper económico, me encanta, ya lo saben. Me deja el cabello manejable, pero acomodado. Es con el único que me acomodo lo que es mi cabello. Con esto es perfecto para yo poderme acomodar mi cabello así. Me encanta y pues de comprarlo ya tengo otro en uso. Ahora sale este Big Sexy Hair. Y este les puedo decir que ya no me gustó del todo. Al principio me gustó mucho, pero después me dejó de gustar porque cada vez que me lo ponía me resecaba muchísimo el cabello. Simplemente lo terminé de utilizar porque dije me lo voy a terminar porque ni modo de tirarlo. Así que cada vez que lo utilizaba me resecaba muchísimo, muchísimo el cabello. Y pues de comprarlo obviamente no. Ahora sale este desodorante de la marca de Dope que saben que este es mi desodorante favorito del momento. Me encanta muchísimo, dura muchísimo, no te deja manchas en la ropa. Y de volverlo a comprar obviamente sí lo volvería a comprar. Ahora salen estas, ¿cómo se llaman? Parchecitos para la nariz de la marca de Biore. Estas sí me gustaron, pero me gustan más las que son las de, las negras, las que son de, ¿cómo se llama eso? De carbón. Me gustan más, siento que trabajan muchísimo mejor. Si no encontraban las de carbón me compraría estas, pero prefiero las de carbón. Ahora sale este kit de esmalte, este de la marca de Walmart. Sí me gustó, pero obviamente como no es tan fuerte yo batallo mucho para quitarme mis esmaltes y utilizo muchísimo más. Tal vez no lo volvería a comprar. Aquí sale otro kit de esmalte, este sí que no me gustó, pero para nada. Este, creo que mi marido lo compró para algo que necesitaba despintar y este no me gustó, pero para nada, nada, nada. Es de esta marca, no sé ni cómo se dice la verdad. Ahora sale esta agua micelar de la marca de Simple. Esta agua micelar me encanta, no te deja grasosa la cara, no viene como que en dúo, como que en grasita, nada. Es bien, ¿cómo se puede decir? No es agresivo para la piel, se supone que es para piel sensible. Tiene un olor bajito, pero, o sea, nada que te llegue a incomodar. Me encanta. Esta agua micelar es de las mejores que he probado. Y de volverla a comprar, sí la volvería a comprar. Ahora sale el mejor desmaquillante que he probado yo hasta el momento, de la marca de Simple también. De volverlo a comprar, claro que lo vuelvo a comprar, ya tengo otro en uso. Y creo que la vez pasada, cuando les mostré lo que eran mis productos terminados, creo que también salieron como dos de estos. Y me encanta. Ahora sale este producto que es un Cleansing Oil de la marca Parts Peace. Me cuesta mucho trabajo decir este. Este nombre es este, que es para desmaquillar. Este es un producto... ¡Ah! Buenísimo. Me encantó. Simplemente ponía dos pompas, me lo tallaba en lo que era el rostro y de ahí me enjuagaba el rostro cuando me desmaquillaba. Se me venía todo el maquillaje, me quedaba la piel súper suave. Nunca me sacó más acné, no me sacó más grasa de lo que normalmente mi piel produce. Y a pesar de que es un producto un poquito espeso, yo pensé que me iba a hacer que mi piel se volviera un poquito más grasosa. Nada. Excelente producto. Ahora sale esta crema de Olay, que es... Se supone que era para los poros, era para las noches. Esta, no les miento, me duró como un año y la utilizaba todas las noches. Simplemente yo la ponía en el área que eran de los poros. Nunca vi algo así como que wow, que me hiciera algo súper fascinante en mis poros. Obviamente tampoco quiero que se me acaben de disminuir y que no tenga poros. Obviamente no. Pero yo no noté ninguna diferencia en que se me hicieran más pequeños o cosas así. Jamás. Ahora también sale este producto que es para peinarte. Es el Tea Tree. Que este... No me acuerdo dónde lo compré. A ver si me hace que lo compré cuando me corté el cabello. Creo que sí, sí, creo que sí. Cuando me lo volví a cortar así también, que era de mohack, hace mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Es un producto súper espeso. Y se me acabó de secar porque obviamente como no tenía lo que era el mohack, pues obviamente no sentía yo que lo necesitaba. Porque yo me podía peinar con el spray de suave y era más que suficiente. No es... Bueno, en los salones no es nada económico. Pero en la sección de Walmart también te venden otro tipo de estos que te venden como de 25, de 75. Según lo duro que quieras que te quede el cabello. Siempre lo venden ahí por donde está todos los geles y todo eso. Te sale muchísimo más económico que comprarlo en... Obviamente en una estética. Y este me encantaba. ¿Cómo huele? Huele súper, súper rico. Y de comprarlo, pues obviamente no creo. Creo que me iría por una opción más económica. Que también lo puedo encontrar en Walmart y que sé que funciona muy bien. Bien, ahora sale este aceite de la marca de Prosa. Que este aceite ustedes saben que me encanta muchísimo. Es para hacerte que te crezcan las pestañas, para hacerlas que se nutran, que estén resistentes. Y simplemente los estoy utilizando porque tengo dos más. Y el año que entra, pues ya se caducan. Entonces quiero terminármelos y que no se me vayan a echar a perder. Pero simplemente si te pones un poquito también en lo que son las raíces, te funciona súper bien. De volverlo a comprar, obviamente sí lo volvería a comprar. Ahora salen estas dos bolsitas de los... ¿Cómo se dice? Los algodoncitos que utilizas para desmaquillarte. Estos siempre salen. Saben que la marca de Dollar Tree son los que más me gustan porque son bien resistentes. Son bien suaves. Me encanta y se me hace raro que simplemente salgan dos. Me imagino que tiré algunos porque de plano todo el tiempo los utilizo. Ahora salen cuatro de las bolsitas de toallitas para desmaquillarme. Como pueden ver, me encantan. Ya les he comentado muchas veces. Yo donde voy y compro la comida para mi casa es donde normalmente compro estas toallitas. Agarro las que me encuentre, las de pepino o las que sean. Esta vez me agarré cuatro de estas que eran con colágeno y vitamina E. Y de verdad que me gustaron. Estas me encantan porque nunca se me han resecado. A pesar de que viene el empaque así, el pegamento, viene súper resistente. Nunca se me han resecado ninguna de estas toallitas. Ahora salen estas toallitas de Wet n Wild que son para limpiar lo que son las brochas. Estas por fin me las terminé porque las metí en mi cajita mensual para podérmelas terminar porque tenía muchísimo tiempo con ellas. Sí las volvería a comprar, pero la verdad que yo soy bien descuidada para limpiar mis brochas. Así que no sé, no sé. Y ahora salen estos dos shampoos de la marca de 3M. Les cuento. Yo compraba shampoos y nunca notaba una diferencia en que si un shampoo me hacía algo o no me hacía. Lo único que sí notaba era cuando se me resecaba el cabello, pero pues ahí lo dejaba. Yo decía, bueno, tengo el cabello cortito como quiera. Pero cuando compré este shampoo, yo noté la diferencia en mi cabello cuando iba el primer bote a la mitad. Yo noté mi cabello súper suave, súper sedoso, bien bonito. La queratina estaba funcionando en lo que era mi cabello. Me encantó, tenía el cabello súper bonito, súper sedoso, manejable. Ay no, yo estaba encantada con mi cabello y es por eso que me compré otro bote. Después de que me permité, pues ya este segundo bote me compré otro shampoo porque yo tenía mi cabello súper bien y sedoso y todo. Y no quería como que mi cabello se acostumbrara al shampoo porque dije se va a acostumbrar y luego ya no me va a hacer este shampoo. Así que me compré otro de otra marca y Dios mío, al primera, a la primera que me puse el shampoo me resecó tantísimo el cabello que me lo dejó como estropajo. Literal, así me lo dejó. Tengo el cabello súper feo. Este, me despierto y usualmente yo me despertaba con el cabello pues medio bien. Obviamente nadie despierta peinado, pero ahora amanezco con el cabello horrible. Está súper duro. No, 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 no. Así que pues me lo volví a comprar y pues estoy esperando que yo creo que casi a la mitad del bote me vuelva a hacer pues función. Que vuelva a estar manejable mi cabello porque ahorita está. Que no se puede ni peinar bien, no me lo puedo ni levantar bien de aquí. Ay, no, 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 está una cosa horrible mi cabello en este momento, pero pues de comprarlo obviamente ya tengo otro en uso. Bueno chicas, eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Si fue así no olviden darme un like, comentar, suscribirse al canal. Dentro de muy poco vengo con los productos de maquillaje terminados porque muchos de ustedes me lo han pedido. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Bye.